La primera vez que resucito en Brawl Stars, en toda mi vida. O sea, prepararos para lo que se viene, porque... Hola a todos, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Brawl Stars y la verdad es que tenemos la suerte de que ha salido ya el nuevo Brawler. El nombre del Brawler es Doug y tenía unas ganas de probarlo que no os podéis hacer una idea. Ha salido ya y si no me equivoco voy a poder conseguirlo sin poner un solo euro. Si os fijáis, tenemos esta oferta de aquí de 23,99 en la que puedes conseguir al nuevo Brawler Doug, que es un Brawler mítico, si no me equivoco, junto con su aspecto de Doug Dragón. Aunque debo decir que el aspecto en sí, lo del dragón me gusta mucho. Sí que es verdad que es un Brawler que ya de por sí es como un dragón, así que tampoco es que tenga demasiado sentido. Por si alguien quiere comprar esta oferta, que sepáis que, bueno, en recursos, si ponéis el código WIZAC aquí, pues os tocan a las cosas más bonitas. Tenéis más probabilidad de que al ganar las partidas os den recompensas legendarias en las partidas del día con los premios Star. Esto es verídico, no os estoy mintiendo para nada. Pero yo, si no me equivoco, y nos vamos a la parte de Brawlers, creo que puedo conseguir a Doug con los créditos que he ido ahorrando. Si os fijáis, pone aquí desbloqueando a Doug, porque básicamente yo no tengo otros Brawlers que pueda desbloquear, entonces automáticamente se me va a poner como desbloqueando a Doug. Y son 1.900 créditos. Cada vez que yo le sume créditos a Doug, estas gemas que cuestan van a bajar. Entonces la idea es que nos vamos a ir a la parte del pase de batalla, y vamos a ir reclamando todos los créditos que he ido ahorrando. La verdad es que pensé que eran más. Y lo único que no ha abierto son los créditos. Fijaros cómo va subiendo. Bueno, puede que sí que lleguemos, ¿eh? Pues que 1.900 son muchos, no lo sé. ¿Por cuál voy? Por la 18. 20. ¿Por qué me saltas directamente al otro? Yo quiero así, así. No, no voy a llegar, chicos. No voy a llegar, pero ¿cuántas podré quitar? Y en la temporada anterior he llegado a guardar también. Soy un genio. Soy un genio incomprendido, chicos. No me entendéis. Voy con antelación a mis tiempos. Si hubiese avanzado más en el pase de batalla de la sazón pasada, estaría más adelante y podría haber conseguido a Doug del tirón. Hay una opción que es seguir subiendo el pase de batalla, evidentemente, y conseguirlo de manera gratuita. Al final, si yo consigo más créditos, voy a poder conseguir a Doug antes de tiempo. Y lo cierto es que yo ahora mismo tengo 72 gemas y Doug me cuesta 100. Pero tengo que si consigo prácticamente dos misiones, consigo 45 créditos y 10 gemas. Y hay una misión que es ganar 7 partidas con Cordelius. Entonces, si yo completo esta misión, lo que voy a conseguir es desbloquearlo prácticamente todo. Y lo voy a hacer en atrapajemas porque tengo otra misión de 500 de ganar 8 partidas en atrapajemas. 2 por 1 y vais a flipar. Bueno, chicos, pues todo esto completado. Así que ahora vamos a conseguir un montón de misiones. Y chicos, atentos. Mirad el contador de misiones. Qué bonito. 34, 35, 36. Vale, me he pasado. He hecho muchas misiones a la vez. Esto nos va a dejar prácticamente, de hecho, estoy pensando que nos va a dejar a Doug a golpe de menos de 70 gemas incluso. A ver, 70 que nos suma, 1.440. Si no vamos a la parte de Brawlers, 85 y tengo 82. Supercell me ha troleado. Por suerte, amigos, el código Wizzack nunca nos falla. Y desbloqueamos al nuevo Brawler, Doug. Conseguido. Espero que apoyéis este vídeo porque, aunque vosotros hayáis visto poco tiempo, para hacer las misiones me he tirado un ratito. Así que, nuevo Brawler desbloqueado. Ahora lo que toca es, evidentemente, subirlo todo lo que podamos con los puntos de fuerza. Solo puedo hasta fuerza 8. Bueno, es suficiente para tener el gadget. El próximo ataque con Milón solo cura a los aliados, pero duplica la curación. Y el próximo ataque implica a los enemigos, pero se duplica el daño. Creo que los gadgets están poco explicados de aquella manera. De todas formas, como no tengo oro, tampoco lo puedo comprar. Me va a dar un poco igual. Vamos a seleccionarlo. Vamos a irnos a Shoutdown. Todo o nada. Y a ver qué tal es el nuevo Brawler. He jugado contra él unas cuantas veces ahora jugando con Cordelius, porque mucha gente ya lo tiene. Y pega una locura. O sea, es el único Brawler de todos, porque Cordelius para mí es el Brawler que me ha roto esta día de hoy. Pero Douge es el único Brawler que me ha matado en todas las partidas con Cordelius. O sea, si se me ponía al lado, yo le tiraba el gadget para hacerle... Para que no pudiese pegar básicos. Y aún así, le daba tiempo, como tiene mucha vida, a aguantarme los básicos y luego matarme. O sea, me ha gustado bastante lo que he visto del personaje. Pero bueno, supongo que será complicadete de usar. Ahora lo veremos. No sé lo que hace la ulti, eso sí. Supongo que me cura. Me pone un bocadillo. Debería haberme leído lo que hacía el Brawler antes de usarlo. ¡Ah! Es lo de que puedo revivirme. Es lo de que puedo revivirme. Ya sé lo que es. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Me puedo revivir. Y puedo usarlo conmigo como un aliado. 100% es eso. Es una locura, en verdad. Pero 100% es eso. Puedo revivirme. 100%, ¿eh? 100% es que vamos a intentar revivirnos. Para eso necesito que me maten. Y revivir. Aguanta bastante lo de revivir, por suerte. Y si la gente no se fija, te puede matar. Y claro, tampoco puede dejar de pegarte. Porque si te deja de pegar, lo matas tú a ellos. Un tema complicado. Si lo pillo yo, lo mato ya él. Ahí está. Uf, cuidado. Cuidado. ¿Me puede matar? Sí, me ha matado. Para ser una partida de 20 copas o 10 copas. Curioso que me hayan chaseado así. Tanto el Mortis como el Goose. Los bots no suelen chasear, generalmente. Uf, hay que ir al medio, ¿eh? Hay como 6. Pasa que hay un Hank, que eso no es un bot. Sam tampoco es un bot. ¿Cómo hay alguien pegándole aquí ya? Vale, pillo 3 con esto. Viene un Spike. Nos la pela bastante. Spike tampoco es un bot, generalmente. Hay que curarse aquí. Puedo con Hank. Matamos a MZ. Vale. Vamos a buscar que alguien nos mate, ¿vale? Es difícil, pero vamos a intentarlo. Tenemos mucha vida. Penny, mátame. Eres la elegida. Una. Dos. Tres. Me tiro la ulti. Revivo. Oh, mama. La primera vez que resucito en Brawl Stars en toda mi vida. O sea, el tema de que te maten y sigas jugando me parece completamente absurdo. Es una locura esa ulti, ¿eh? Aparte de que el Brawl Stars tiene buen daño, esa ulti me parece una ida de olla. Por parte de Supercell, de locos, ¿eh? Y aparte es un Brawl Stars que cura un huevo. O sea, ahora no estoy jugando en Shodan, pero es un Brawl Stars que para jugar tres contra tres, con la habilidad de revivir a tus aliados, se nos va a ir de la cabeza. O sea, preparaos para lo que se viene porque... Vamos a pillar todo lo que pueda. Ahí estamos, ahí estamos. Cuidado con la MZ. Está por aquí, entiendo, ¿no? Hola, MZ. Hola, Poco. ¿A Poco? A ti te dejo hasta que me pegue, si quieres. Uf, pego mucho, ¿eh? Como tengo ocho, también te digo. Pero es que prácticamente soy inmortal. Podría ir a pegarme contra todo el mundo y no pasaría nada, porque... ¿Quién me va a matar? ¿El Booster? ¿En qué mundo? Mátame, mátame. ¿No? Este se la sabía, ¿eh? Este no era un bot. Creo que queda un primo, creo. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Uno, dos... Vale. El segundo básico parece que pega más que el primero. Me da la sensación. Vamos a comprobarlo aquí. Y creo que el tercero pega lo mismo que el segundo. Pero no me va a dar tiempo a verlo, porque son 3.500... Quizá pegan todos iguales, los que estén más cerca. 2.000... 3.88, 3.88. Sí, creo que si estás justo pegado a Doug, es el básico que más pega. A priori, chicos, el Broader tiene una pinta bastante espectacular. Así que el planning ahora mismo es subir tanto a Doug como a Cordelius a 500 copas antes de que no los nerfeen, porque siempre pasa lo mismo. Así que lo vamos a hacer, os lo prometo. Chicos, espero que os haya gustado. Podéis utilizar el código WIZAC. Os quiero, os adoro. Os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!